Buenas chicos, aquí al habla Red Magno y nada, pues que decirles un día más aquí en esta espléndida serie de Red Dead Redemption 2 con nuestro amigo Arthur Morgan como protagonista, esto ya sería para el capítulo 22 si no me equivoco y pues nada, habíamos salido del barco, ya habíamos llegado a América y ahora tenemos que ir para allá a ver qué le pasa tenemos que ir a el campamento, a ver quién anda por ahí, vamos para allá estaba ya ahí mientras dándole vueltas al caballo pues no hay ni caballos aquí creo que no, aquí no hay nadie ah mira, una carta aquí, vamos a examinarla no hay ni caballos 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 con el cuchillo. Venga, toma el por culo para ahí, hijo puta. A ver que está aquí, en esta ventana, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, otro menos. No, hombre, animal, que le vas a llevar un cuchillo rojadizo. Este se lo tiró a este. ¿Dónde está? Ah, vale, vale, está arriba, hijo puta. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba, que te voy a meter una puñalada! Está aquí, en la habitación de Abigail. No, no, no te des la vuelta, hijo de puta. Venga. Ah, que sigue vivo. Este va a subir. Este va a subir y se va a llevar un par de puñaladas. Venga. Hijo de puta. Ahí que lo reviento. Cabrón de mierda. Señor Milton. Esto. Uf, han venido hasta aquí. ¿Qué le pasa a él? A ver si está fijo tocando y tosiendo. Cartuchos, coger, coger el qué, a ver. Seguramente es coger el cuerpo, ¿sabes? Me da que sí, a ver. Pues sí. Dios, lo levantó del aire. Venga, fíjate ahí desgraciado. Ya, ya. Venga. Pues nada, vamos a... No hay más nada, ¿no? O sea, las huellas de... debería coger el revólver este, ¿eh? ¿Cuál tengo? ¿Karlemann? No, no me deja cogerlo. Pues nada, vamos para abajo. Mi caballo dónde está, no me jodas. Ah, vale. Está ahí. Pues nada, voy a cortar aquí para que no se haga muy... muy largo y cuando llegue... esté llegando al destino volvemos, ¿vale? Pues eso, venga. Este pa' acá... es el caballo provisional. Mira, tengo hasta un bicho colgando ahí. Bueno, ya estamos aquí porque estamos llegando, señores. Mira, ahí va con el caballo. vamos a ver vale, vale supone que están aquí vamos a ver no veo a nadie vale, hay alguien ahí hay alguien ahí al fondo ah, vale, vale compongo la verdad que sí pues está bien vos, por fin unidos, coño ah, no, falta verdad ¿verdad? mira, se derrumba con la puta chamba ok, ok, ok ok, ok oh, Dios ¿cómo se encuentran los demás? ¿qué pasó? ¿puedo, puede que alguien déjame un copo de café o algo? bueno, qué tal no es Nos hemos estado sobreviviendo, pero solo solo. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas han sido difíciles. No hay ninguna duda sobre eso. Confía en mí. Yo voy a traer a nosotros de aquí. Esto no está terminado. ¿No hay nadie de ustedes interesados en nuestras aventuras? ¿Sabes que nos estamos más interesados en escapar de los hombres de la caja en nuestra cabeza? ¡Era un nympho de la praia, ¿verdad, Abigail? ¡Oh, sí, mi corazón rígido para la felicidad cuando me metí a ti, Micah! Nos matamos a José, a Dutch. Charles y yo sacamos el cuerpo de la ley una noche y le damos un muerto de la caja. Es muy bonito. Bueno, aquí estás. Bueno, yo le pregunté a todos los que encontré. Y eventualmente alguien nuevo dijo que los malos estaban aquí. ¡Gracias! ¡Dame una bebida o algo! ¡Dale tu propia bebida! En nuestra absurda, Mrs. Adler aquí, ya acabaste de ver las cosas. ¡Como, dale! ¡Sos, doña! ¡Ajuntos Milten con la agencia del detencista de Pinkerton! ¡Dale! 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 madre mía salimos de cuba a tiro limpio y ahora aquí también bueno entramos a tiro limpio salimos a tiro limpio ahora mira vamos vamos a mojar su madre mía se va a quemar vale parece ser que mande que me han devuelto las armas y todo no la ropa y todo lo de él la llevo puesta la verdad yo creo que esta es una de las pavas que más hacen en el campamento bueno en el campamento no las demás es limpia me imagino que tal pero estás como un tío más hostia hostia que se ha vuelto loco venga vamos para allá y no puedo coger la garlillo a ver ah sí 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 coger la garlillo a ver los puntos rojos por ahí yo disparo por donde sea vamos a tener que ir para allá vamos para allá pero que no se ve coño y y y y y y y venga y y aquí está, esta es la asesinabilidad, claro, vienen más por aquí aquí al lado, hay un punto rojo aquí, menos uno allí vale, voy a coger la garlie ahora vamos, vamos así lo voy a dar aquí, este no, vale, vale, este sí le tengo que dar, ahí tengo uno dios, lo mata esto, la garlie coño dios mira como corre la maricona aquella nos salvó, arthur yo me y Bill y Sadie ¿estás bien, chico? claro, pero no hemos vuelto a más de unos días ¿qué hacemos, dutch? claramente necesitamos ir, nos llevará un poco tiempo para regrupar señor Pearson, señora Grimshaw, comienza a empiezo Javier, tú y Bill, salga de aquí, no te preocupes de cualquier cosa que aún se lloran necesitamos un par de días, ahora, por favor, señores señor, ¿qué pasa, dutch? solo necesitamos un poco tiempo, necesito un poco tiempo ahora, no podemos ir a la izquierda, este año estará en el océano, así que tenemos que ir a la izquierda, creo solo necesito alguien para comprarme, un poco de tiempo, uno de ustedes lo harán, boss, siempre lo harán ¿qué va a hacer con John, dutch? John? él está en la cárcel nos vamos a ir, Abigail, solo, no, no, todavía él está en la cárcel él no va a ir a la izquierda ¡Dutch! no, no, mía, no, 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 no estoy pregunto a los dos, ellos van a ir a la izquierda, los niños, el corazón, por favor, haz algo ¿qué? ok, voy a descubrir cómo rescatar este tío ¿no? sí, ahora no, quizás a Doyle's Tavern, un millón de años más de todo, soy dutch, quien parece half crazed por todo lo que hemos pasado pues vale pues vale pues bueno, pues el ruido que acaban de oír es que mi gato Archie, que se llama Archie, acaba de pasar y me ha le ha dado el cable y me ha tirado hasta el micro y todo, la madre que lo parió vale vale de comer, pues este lleva sin comer, la de Dios me alegra de verme, Pancho Pancho, pues diga, a ver, vamos a ver pues la edad, nos vamos a tener que hacer esta y ¿dónde está esa misión? uff, madre mía, vamos a meter ahí, que robamos el banco y decimos de todo pues vale, pues vamos para allá y lo que voy a hacer es cortar y volvemos, ¿vale? para que no se haga muy muy largo esto acabo de ver a uno con una pieza aquí, espérate, espérate, espérate venga, 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 se va por culo, me lo llevo, me lo llevo yo ¿quieres cargarlo de gratis, ah? venga, seguimos con la misión vale, ya estamos llegando ¿qué pasa? ¿Qué coño pasa? ¡No jodas! Es que desde Cuba ya lo he visto haciendo el tío. ¿Pulmonía habrá cogido algo? Llévalo a un médico, coño. ¡Eso, eso! ¡Claro! Yo parezco que estabas tonto perdido. Ah, pero ni siquiera me lleva al hombro. Me cago en la madre que lo parió. Justo en la calle aquí. Lléven, dame un minuto. Dame un minuto. Yo estaré bien en un minuto. Estoy bien. Llevo ahí, justo en este lado. No, la comisaría ni nada para entregarme, ¿verdad, cabrón? ¿Puedo ayudarte? Doctor, necesito un doctor. Oh, solo un segundo, señor. Come in, pal. Come in. Mister, I need some help. And so it seems. And that's doctor, mister, to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing but... You got money? I mean, before I start treating you, because I got a family. I understand. Here, let's do it. Ah, yeah, hombre, you got to do it before. The madre que lo parió. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Ah, okay, now here. Breathe. Again. Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Yeah, yeah. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Oh, you mean. You're real sick, you. It's a progressive disease. You'll be. Now, the best thing is rest. Getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Let me get you a little bit more energy today. It's not possible. ¿En serio? ¿Va a acabar así Arthur Morgan? ¡Madre mía! ¡Vamos a la puta! ¡Lo hacen coger cariño! ¡A un personaje para que se pueda! ¡No caguen los muertos! ¡Me han llevado a bondo esto, señores! ¡Varán morir! ¡Savage! ¡A todos ustedes! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¿Qué pasó con Dutch? Porque él parece... No sé. Parece que... Lo que empezó a ocurrir en Blackwater, empezó a ocurrir hace años. Tal vez. Un desplazamiento, supongo. ¿Qué dices? No estoy muy seguro. ¿Qué pasó aquí? Empecé a agarrar a la gente lo mejor que podía después de que los chicos salieron. Y, John... ¿Sabes esa parte? Sí, sí. ¿Y Josiah? Sí, eso también. Bueno, tenemos el cuerpo de Lenny también. Llegué a la morgue y los juntamos juntos. ¡Solvíme! ¡Guy! Cagón la puta. No me lo creo todavía. Espérate un momento ahí, niña. Espera. Espérate un momento ahí, niña. Espérate. Pues esto se va a podrilla. Antes que se pudra, cojo... Y lo rajo aquí como una caballa. Le saco el pellejo. Espérate. ¡No, no, no! Cabane de parido, suéltalo ahí. Eso. A despejarlo aquí mismo. Y aquel mirando. Espérate ahí, niña. Ya voy para allá. Ve cómo está. Perfecto estado encima. Me cago un día. Venga. A la saca. Entonces, ¿cuál es tu plan aquí? Bueno, yo creo que antes de hacer nada, tenemos que asegurarnos de que John todavía está en esta prisión. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que llegar a un poco más alto para ver el lugar correcto. ¿Qué? Está en una isla, ¿no? A menos que tú estás pensando en aprender cómo volar. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Yo nos encontré un balón hoto. Tú no eres serioso. Ahora, el piloto, o... lo que sea que lo llamas. Él cree que solo estamos en esto para una lección. Un poco de un tour. Ha, él es bastante el personaje. Creo que vas a gustar. Sabes... Estoy impresionado. Estas realmente pasas las cosas, ¿no? Hey. No sabíamos si estuvieras hasta volver. No sabía. Todo lo que nos tocó muy duro. Puedes verlo. Perrin se cayó completamente en la botella. Strauss es una bolsa de nervios. Swanson... Bueno, Swanson se cayó y limpió su acto. Así que creo que no todo se cayó a mierda. Estoy muy feliz de que estos chicos pudimos encontrarnos. Javier dijo que obtuvo la letra que me dejó en la oficina. Eso fue una buena idea. Esa es una belleza, ¿no? Esa es una belleza, ¿no? Desde aquí a la tierra... Sí. Pues vamos a... Volar en globos, señores. No. Esa es una belleza. Es una belleza. Es una belleza. Ahora... Ponla estos en... Y subla. ¿En qué viene? No. 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 No, señor. No. 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 ¡No, no, no! Ok, Mr. Bullard. Ya, como tengamos que seguir subiendo, ¡madre mía! ¿Qué pasa a las nubes? Hay que rescatar a Junko. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Muy remarkable, ¿verdad? Me parece que tenemos un buen viento océano, así que mantenga alrededor de esta altura. Yo creo que subo una cosa de esa y es harto grifo, pero bueno. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero hay que mantener en amarillo, porque si se fijan donde pone ascender a la derecha es que baja para allá. No sé qué es eso. Si caemos aquí, jodido. Jodido, lo bueno es si caemos en el agua y también estamos muy buenos. Definitivamente no. Yo prefiero un poco más femenino en una mujer, pero la variedad es la vida, como dicen. ¿O no es? ¿Sabes que se cerró el hombre que escribió en un asilo mental? No, no, señor Bullard. ¿Ves ver esa construcción hacia adelante en la isla? Eso es la famosa Sisica penitenciaria. Mira, pues ya estamos llegando. Esto no le va a gustar me parece. El maldito tiene el hábito de estar en el lugar malo en el momento malo. He oído que ellos trabajan en las calles, en una cadena de cadena. Señor Dios. Vale, tenemos que bajar más. La agua se va a hacer. La ESALA. Catece, señor Bullard. Piñetco, Laszcle, nos v NAUALA. A valerlo, a prismáticos. Mira a John ahí. ¡A trabajar, cabrón! ¿Qué nos dispara? ¡Habla! ¡Están atrapando a nosotros! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¿No te decía que eso sucediera? ¡Ah! La velocidad de venta nos está encerrando. ¡Tenemos que mantenemos en este altura! ¡Están atrapados en el norte-americano, así que eso nos llevará a la tierra. ¡Gracias! ¡Eres un beso! ¡Están atrapados como un árbol! ¡Ah! ¡Están atrapados ahora, Mr. Bullard! ¡Vale! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados, Mr.ivi! ¡Están atrapados! ¡Eres un académ! la consiguiendo varias yo voy a sacar yo el caballo mira que va otro no va rápido no parió y aquí vienen más Dios no 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 pobre hombre vale vale vamos a bajar ahora vale vale vamos a bajar ahora no 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 lo tengo que me encarguaba de esto ¡Venga! ¡No te vas a ir! ¡Eso nada! No quería que se me fuera ninguna, coño. No, yo no me voy a ir. Creo que no me he perdido. No, 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 no. No, 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 no Esta tía en la hostia. Esta tía en la hostia. A ver, cuál queda ahora. No, pues ya vamos a tener que esperar a desarmarlo. Uy, esto que me sale de mí aquí, ¿qué? Persona desconocida. Y aquí me salía también otro punto, ¿eh? Pues nada, vamos a la de edad. Y voy a cortar para que nos pegan nuestro camino, ¿sí? Ponte el gorro, eso sí, el gorrito. ¿Dónde está el gorrito? Bueno. Vale, parece que estamos llegando. ¡Hita Unger, cabrón! Vale, yo lo que quiero mirar, mi caja. Vale, sí tengo... Es que estoy pelado. No, no creo, porque el dinero siempre lo lleva uno encima. Vamos a ver acá. Pero las provisiones, me gustaría mirarlo. Lo que pasa es que no sale nada. Como que es un campamento provisional. Que guapada como se ve el agua cayendo del techo empujado por el viento, ¿sabes? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás trabajando todo esto. Una vez y por todas, Arthur. ¿Qué ahora? Estamos de vuelta. Y estoy sentado aquí. Y estoy contemplando la gran viaje del sol. Y estoy contemplando la gran viaje del sol. Y estoy considerando un movimiento famosa. Estos actores de una justicia mediocre, los Pinkertons, y su beneficio, el millonario leviticus Cornwall, ellos quieren nosotros, Arthur. Ellos quieren nosotros. Ellos quieren nosotros. Y ellos van a tener nosotros. Tal vez no es el problema. ¿Qué significan? No sé, es solo... No puedo ayudar pero sentirnos mejor si estuviera mejor fuera de algún lugar. Pero el juego no está terminado, Arthur. Quiero decir, yo no he jugado mi... mi último movimiento. Pero creo que estoy más interesado en sobrevivir que ganar un pecho. Y tal vez la vida no es una cosa así sin duda. ¿Cuál es nuestro movimiento aquí? Tienes que Hosea. ¿Dónde? Yo te pregunté una pregunta. ¿Qué piensas? No podemos quedarnos aquí. Eso es evidente. ¿Dónde vamos a ir? Quiero decir, nos detenimos desde el océano. Nos detenimos en las montañas. Nos detenimos en el mar. Arthur. ¿Tienes mi pie? Siempre. Siempre, Dutch. Pero hay más de tu mano para preocuparnos. Necesitamos más dinero. Nos hemos estado en marcha por meses ahora. Y yo he visto a ti... matando a gente con la sangre fría. Como siempre me dijo no. Y me lo siento, pero no puedo pensar... que si... ¿Dónde está el país? En Roanoke rige, tras Butcher Creek. Yo creo que podamos mantenerlo. Ok. Y tú y Charles, podamos llevar a la gente a esa manera. Micah. Y yo necesito hacer algo de reconocimiento. Yo no tengo un plan final. Ya. ¿Por qué no tengo? Yo solo necesito tiempo. Necesito tiempo. Necesito tiempo. Y no traidores. O así. Necesito tiempo aquí el amigo. Vale. Me sale un punto amarillo allí. A ver qué cojones es ese. Pues nada. Vamos a darle tiempo aquí al amigo. ¿La acompaña a dónde? Charles. ¿Vale, tú vas conmigo? Siempre. Siempre. ¿Dónde nos vamos? Llego, tras Butcher Creek. Es un país frío frío. Eso es por eso que me puse que te vas conmigo. Entiendo. ¿Qué hacemos ahí? No, vale. Cogeré el caballo. Venga. Vamos. Vamos. Cogeré el caballo es probablemente una buena idea. Ok. Muy bien. Es bueno vernos de nuevo, Charles. Te también. Gracias por lo que hiciste en Saint-Denis. Real bravo, dibujando ellos un office así. Estaba preocupado que tú y Abigail se los murieron. Hey. Tengo un lugar para quedarse bajo por un tiempo. Luego logré un viaje con un agón de trabajadores, hacia los bosques. Abigail dijo que, ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con los otros? ¿Tienes que todos juntos? Todo el mundo estaba muy bien pido cuando me pasé en Shady Belle. Ah. Estaba un par de muchos días. No podía hacer eso sin Sadie. ¿Cómo encontraste ese lugar allá? Supongo que los escuelos en los sticks no están en addition de tus. Ah, el viejo Strauss sabía sobre eso. Los locales están percibados por el lugar, así que pensamos que eso debería comprarme un poco tiempo. Y lo hizo, hasta que uno de ustedes trae la ley con ustedes. ¿Y dónde terminaste de nuevo? Cuba? No exactamente. Una isla de ahí, llamada Guarma, nos dejó en un helado de truco. ¿Verdad? Una isla tropicana. ¿No es eso solo lo que los Querían de Dutch? Eh, supongo que no era exactamente para sus ideales. De todas formas. No siempre estoy seguro que Dutch sabe lo que quiere más. Cuidado. Tal vez no, pero siempre ha logrado lograr cosas en el pasado. Sé. Sí, tú estás bien. Solo... Ha sido... Supongo que solo me encantaría José. Y es, eh, sabiduría, ¿sabes? Ahí está el pared. Deberían haber algunas canoes a la derecha aquí. Vale, tenemos que coger... Bueno, veo una, por lo tanto. Y eso lo hará. ¡Vale! Venga, sube que conduzco yo. Ah, mira, los dos. No, venga, vamos. Tienes que, entonces, me dejé un tiempo aquí mientras estés saliendo. Me caminé a la caja de la ropa, y los lejos de la ropa, los indianos. Y he intentado a ayudar a la ropa donde lo puedo en la reserva. Las cosas están malas ahí. No, no es una sorpresa. Se parecen estar en mucho problema y ir a la guerra. Algunos hombres allí hablaron mucho sobre la ganga de Murfrey que se esconde en estas cavernas. Tenemos que tener cuidado. Ellos son animales. Todo el mundo está percibido de ellos. ¡Ey! ¡Dutch no mencionó esto! Bueno, escondiendo aquí no es una idea increíble. Este es un lugar donde nadie viene cerca, incluso la ley. Solo estén listos. No será bonito. Así es. Pues nada, vamos a cortar aquí cuando estemos llegando pues... Pues mira, creo que no va a hacer falta. Vamos a ver, nos vamos a cortar. ¿No era más fácil ir a caballo? Como era para pasar desapercibido, digo yo. Vamos a ver, como están buscados por todos lados ahora mismo. Que miedo los metí con las piezas. Ya desaparecamos. ¡Y ahora qué! Vamos! no te pongas chulo porque vamos no nos gustan los forasteros se enfunde coño lo dejo bonito lo dejo como un colador a seguir a este hombre y llegamos mañana a ver si te espabilas amigo el problema es que ahora no tengo ni caballo pues mira vamos a tocar baile no será porque a pata madre mía no sé por qué la gente no quiere venir aquí no es un lugar hay muchas historias de personas que están perdiendo en estas partes no lo dejas de mi caballo es como un caño de ma Annasburg desapareció sin un escenario en la parte entonces creo que es bueno para nosotros assume que estos débiles Los malditos están dispuestos con su casa, lo que estoy seguro de que no estarán demasiado contentos. No, pero creo que están escondiendo en todo el río Roanoke. Estas caves son solo uno de sus lugares. Por eso deberíamos mantenerlo. Debería tener los caminos alrededor. Ok. Oh, vamos. ¿Ves eso en frente? ¿El delante? ¿El qué? Ah, vale, 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 vale. Pues sí, buena idea. Anda, desmonta. ¿Pero quiere desmontar? Dice desmontar y dice que... ¡Venga, coño! Vale, pues voy a coger el hacho. Vale, vale, niño que tengo. Allá son limpios, señores. Vamos para allá. Vamos a ir más cerca de él. Vamos, vamos a ir este camino. Vamos a ir más cerca de él. Si, ¿qué es? ¿Qué si lo tira al fuego el animal? déjame coger el tomajo, cabrón vengan y hostia, espérate ahí mira, dinamita espérate, recoger el machete sí, 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 hombre hostia, machete madre mía machete, no me jodas, míralo aquí, míralo aquí no, 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 coge el machete que coño vas a coger el arco madre mía, machetazo limpio hasta dónde le llevo ya la barba aquí al amigo, eh cojones vamos a entrar a la cueva hombre, ya que lo tenemos vamos a aprovecharlo estos cabrones que son caníbales ahí vale, cojones antes mira tú eso, mira tú eso a ver si puedo ir por detrás y meterle un malletazo ahí, cabrón de mierda vale, y ahora va a tener mierdecilla esto a ver si me pongo de acuerdo con este espérate y se metió este hombre si no lo están viendo ahí venga ahí madre mía madre mía pero si que voy a esperar yo por ti venga vale, vale, vale pero si eras tú el que la madre que te parió es la iniciativa, eh ¿Qué pasa? No lo puedo registrar yo a esto. ¿Qué coño está haciendo así, madre mía? ¿No? ¿Qué? ¿Está viva? ¿Está muerta, no? No. Vamos a tirar el halla ahora. no dale que es que está arriba no lo llevo para arriba venga hostia que nos han visto pues nada se armó la que se tenía que armar que digo yo, espérate ven para acá, cabrón vale, vale que estos ya vienen armados que ya va, niña que te esperes voy arriba a ver si puedo recuperar el el machete no lo había dejado abrate ahí tú ah vale, ahora dinamita y todo que tiene aquí ah no 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 ah no no tío que ¿Y dónde? Ah, mírala aquí, entro, coño. No, no importa, ¿te abro yo a ti? Coger, coger, ¿el qué? Uy, ¿cómo coño abro yo a ti? ¡Que te calles, coño! Serán caníbales estos tíos, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¡Andesburg! ¿Qué hacemos con ella? ¡Vamos a ir allí y voy a encontrar los demás! ¡Cierto! ¡Mis! ¡Venga, ojos cambados, suba al caballo! ¡Vamos a ir ahí con ustedes! Annesburg, ¿verdad? Sí. Ellos... 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 Está bien, maestra. Ellos... Ellos mataron. Están seguros ahora. Just... Try a respirar. Ellos animales. Sé. Ella se pregunta que por qué. ¿Por qué te cogieron? ¿Cuál es tu nombre? Sí. Está bien. Meredith. Estás a casa pronto, Meredith. Y esto se va a acabar. Gracias. ¿Dónde en Annesburg? Una de las cortesas de minera. Si me llevas a la calle, puedo mostrarles de ahí. Ok. Just try a relaxar. Sí. No, no ha quedado mucho, o sea que vamos a seguir. Just head for the main street, it'll be easier to walk from there. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Le jodió el polvo del día, el polvo. El polvo del día, el polvo del día, el polvo. El polvo del día, el polvo del día, el polvo. El polvo del día, el polvo del día, el polvo del día, el polvo. El polvo del día, el polvo del día. El polvo del día, el polvo del día, el polvo del día. El polvo del día, el polvo del día. El polvo del día, el polvo del día, el polvo del día. El polvo del día, el polvo del día. El polvo del día, el polvo del día.